Hola amigos, bienvenidos como siempre a un nuevo vídeo del canal de Iván Trujillo y de alquimia interna. Muchísimo se habla de las propiedades, de los beneficios para la salud que puede tener el tomar de manera habitual infusiones de té. Todos habéis oído en alguna ocasión seguro, pero ¿alguien habla? ¿Conocéis qué es lo que podemos llegar a hacer con la bolsita del té después de habernos la tomado? ¿La vamos a tirar? No, no lo hagáis nunca más porque con esto podéis conseguir cosas sorprendentes. Pero como siempre, antes de pasar al tema principal de este vídeo me dirijo a ti, a esa persona que es la primera vez que llega a este canal, Alquimia Interna Iván Trujillo. Si todavía no te has suscrito, antes de empezar, justo ahora es el momento, no dejes de hacerlo y de clicar sobre esta campanita para que YouTube te notifique cada vez que publique un vídeo nuevo. De esa manera no te lo pierdas. Como os decía, con la bolsita del té, después de habernos tomado nuestro té favorito, podemos obtener grandes beneficios para nuestra salud, además de también otros beneficios para nuestra vida cotidiana, como ahora mismo os voy a comentar. Para obtener los beneficios de los que os voy a hablar en este vídeo, la bolsita de té ha de ser de té blanco, té verde, té rojo o té negro. Es decir, que provenga de la planta Camellia sinensis, el típico té chino. Bien, pues la primera de las cosas que podemos hacer con la bolsita del té después de habernos tomado nuestro té favorito es lo siguiente. Mirad, volvemos a hacer una nueva infusión con esta bolsita. La reutilizamos, la hacemos como hemos hecho la primera. Y con el té, con la infusión resultante, nos vamos a enjuagar la boca. Vamos a hacer gárgaras. ¿Qué vamos a obtener con esto? Primero de todo, eliminar el mal aliento. Segundo, eliminar bacterias que podamos tener en nuestra boca. Estaremos reforzando el esmalte de nuestros dientes con el flúor natural que contiene el té. Y estaremos ayudando también a prevenir y también, por qué no, a mejorar afecciones que podamos tener en nuestra boca como la gingivitis. Increíble, ¿verdad? Pues mirad, la segunda cosa que podemos hacer con la bolsita de la infusión de nuestro té después de habernos la tomado es ayudarnos a calmar nuestras molestias en los ojos. Si tenemos los ojos hinchados, si nos escuecen, si nos duelen, si hemos estado mucho tiempo mirando el celular, mirando una pantalla como el televisor, como un ordenador, las bolsitas nos van a ayudar a calmar e incluso eliminar esas molestias en los ojos. Simplemente dejamos que la bolsita pues no se enfríe, se quede tibia y la vamos a agarrar y vamos a colocar una sobre cada uno de nuestros ojos. Estamos tumbados, nos colocamos una sobre cada uno de nuestros ojos y las dejamos ahí entre 5-10 minutos. No la vamos a poner caliente, sobre todo, la ponemos tibia. Una vez que hayan pasado estos 5-10 minutos encontraréis un alivio increíble, sorprendente. La tercera de las cosas que os quiero comentar. Mirad, ahora no es bien bien para nuestra salud, pero si es para nuestra calidad de vida, por supuesto, si estamos rodeados de mosquitos y no hay manera de ahuyentarlos, ¿qué podemos hacer? Agarramos una de estas bolsitas con el té ya seco, con las hojas de té seco, las colocamos en un quemador de incienso, las encendemos, dejamos que humee durante un ratito y veréis como los mosquitos no se atreven a acercarse a este quemador de hojas de té. Y para terminar, cuando ya hemos reutilizado la bolsita del té, después de habernos tomado nuestro té favorito, la hemos utilizado para una de las cosas que os acabo de decir anteriormente, antes de desecharlo y tirarlo pues de manera definitiva, podemos aprovecharlo para nutrir nuestras plantas. Si sois amantes de las plantas, pues lo que vamos a hacer va a ser, aborramos la bolsita, la abrimos, extraemos pues las hierbas del té y las enterramos en pues en nuestra maceta, donde tengamos las plantas que queramos abonar, porque es un abono muy pero que muy bueno, aporta muchos nutrientes para nuestras plantas. Tanto en el enlace que os dejo aquí arriba como en las pantallas finales encontraréis un vídeo que publiqué hace un tiempo y en el cual hablo de los grandes beneficios de tomar té de manera habitual, los tés más conocidos, los tés más beneficiosos. Amigos, ¿conocíais lo que podíamos llegar a hacer con la bolsita del té después de habernos tomado nuestra infusión favorita? Hacedmelo saber en los comentarios si os ha sorprendido este vídeo, si ya lo conocíais, si ya lo poníais en práctica. Como es habitual al llegar a la parte final del vídeo, como siempre me gusta recordaros que si el vídeo os ha gustado, si os ha parecido interesante, no olvidéis hacérmelo saber clicando sobre el pulgar arriba porque me estaréis ayudando enormemente. También me ayudáis pues si lo compartís con personas que creáis que les puede gustar. Otra manera más de ayudarme pues es siguiéndome en las redes sociales tales como Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok... Y ya como siempre para despedirme y de corazón no lo puedo hacer de otra manera que no sea dándoos las gracias por estar al otro lado de esta cámara viendo mis vídeos y que os espero muy pero que muy pronto en un vídeo nuevo. Saludos amigos y muchísima salud para todos.